Dos deportistas, una entrenadora y un juez del registro de la Liga Rizeraldense de Gimnasia viajan este domingo para unirse a la Selección Colombia, que nos representará en el Campeonato Suramericano de Gimnasia Rítmica, que se va a cumplir en Melgar, Tolima. Manuela Gallego y Jennifer Camila Rivera Selly son las dos gimnastas de nuestro departamento que competirán en la categoría Junior y la cubana Jordania Caridad Corrales se unirá al cuerpo técnico del equipo colombiano. Por su parte, Andrea Mayerton Crespo hace parte del grupo de jueces internacionales. El suramericano se efectuará del 22 al 29 de octubre y está confirmada la presencia de competidoras de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Perú y Colombia. El evento se cumplirá por edades Junior y Senior y se espera un muy buen nivel de competencia, ya que las deportistas han venido participando en certámenes muy exigentes, como por ejemplo Jennifer Camila, quien viene de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina. Una presencia internacional más para las gimnastas de Rizeralda en octubre, porque además de los Juegos Olímpicos, Angélica Mesa acaba de viajar al Mundial de Artística en Catar y ahora viene el suramericano en territorio colombiano.